. Pues a mí me gustaría más que todo saber ellos por qué lo hicieron. Porque mamá no le hacía mal a nada y mamá. Mamá no le había hecho nada más. Y me mataron a la mujer. Venga, ayúdame. Las lesiones eran múltiples tanto en cráneo como en cara. Se ha abierto un espacio y no ha sido tapado de la manera correcta. Y eso indicaba indudablemente que algo haya sucedido allí. Ellos pensaban que este medicamento tal vez era como para dormirla o para que ella no se resistiera a lo que ellos le pensaban hacer. Yo no tengo ningún término para eso. Yo llamo eso una carnicería. La cobija la tenía sangrada, el pellito. Sí, claro. Tenía, sí, estaba toda asusita, asusa. Lloraba demasiado. No quiero tener más esta bebé en los brazos. Yo no quiero saber de esto. En el tiempo que estoy aquí, que son 24 años, me atrevo casi a asegurar que nunca había llegado a un caso como ese. ¿Cómo fue capaz de hacerle eso a Sandra? Si tengo cara de asesino. No. 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 macabro destino enmarca la historia de Sandra Yesenia Bernal. Era una buena esposa, una madre ejemplar. Apareció muerta inexplicablemente en septiembre del 2016 en el Socorro Santander. Estaba embarazada y la naturaleza cruel e inhumana de su asesinato generó indignación en el pueblo, pero sobre todo dejó al descubierto una historia espeluznante de traición. Para las autoridades locales, el reto de encontrar quién o quiénes estaban detrás de su asesinato se volvió una obsesión. Esta noche, Lucía Benavente nos cuenta la historia de un engaño embarazoso. En el corazón de Santander se encuentra un municipio que pareciera bautizado para anunciar un crimen. El Socorro. Esta es la historia de un asesinato que, como el llanto desesperado de un bebé, rompió con la paz del municipio. Todos aquí conocen el asesinato que se cometió el viernes 2 de septiembre de 2016 contra Sandra Yesenia Bernal. Ella era bajita, gordita, medio gordita. Tenía el pelo largo, negro. Una mujer sencilla, como recuerdan su hija Brenda Caterine y su esposo Isidro. Una persona tranquila, ella era muy fácil. Ella le gustaba mucho ir a misa. Ella era muy alegre. Dedicada a sus cinco hijas. Ella era muy cariñosa con nosotros. Nos entendía. Nos contaba las cosas y ella nos entendía. Para su tío Salomón, quien sería la última persona en ver a Sandra con vida. El solo hecho de recordar su nombre. ¿Cómo era Sandra? ¿Cómo la describiría usted? Pues una persona humilde. Con ganas de salir adelante por los hijos. Por sus cinco hijas, que pronto tendrían una hermanita más. Sandra estaba embarazada. Empezó a hacer controles tarde. Pero ella, a pesar de todo, ella quería. Quería tener la bebé. Y así fueron las peores situaciones. Ella quería a sus hijas. Siempre pensaba en nosotros. Vivía su día a día con trabajo, porque le tocaba trabajar así como estaba. Controles a los que acudía con una vecina del socorro de nombre Esildamaría, que también esperaba un bebé. Y ella me sobo ese día a la barriga. Yo le sobraría a ella, ¿cómo estás? Ay, está grande. Y empezamos a hablar como una charla. Embarazadas del mismo tiempo, fueron haciéndose amigas. La llamaba, estaba pendiente la bebé. O sea, desde el embarazo de mi mamá estaba muy pendiente. Ella era muy atenta con mi mamá. Ella estaba llamando casi todos los días. Después de la última semana, la estaba llamando por la mañana y por la tarde, para saber dónde estaba, qué cómo estaba, qué si iba a salir, qué qué iba a hacer. Esildamaría, como buena amiga, ayudaba a Sandra con sus necesidades económicas. En el momento que me dio María, usted me hace un favor. Es que me traje la niña y no le he dado almuerzo. Y cuando me regresé, se la llevé. Bueno, Sandra, mira, aquí está la niña. Ya le di almuerzo. Mío, gracias, María. Pasaban los meses y se acercaba la fecha en la que Sandra tendría a su sexta hija. Así que fue a recibir la cita para la cesárea. Yo la acompañaba hacia los controles, pero yo trabajaba y entonces no podía acompañarla. ¿Y ella te contó que ella se iba a encontrar con Esildamaría para el control? Pues ella me dijo que yo tenía las nueve de la mañana. Nadie, ni siquiera Esildamaría, acompañó ese día a Sandra a su control. Después de visitar al médico, Sandra tenía otro tipo de cita que inquietaba a su familia. Ella me llamó y me dijo que era que tenía una amiga que el marido había hecho por un robo en Bogotá, en donde trabajaba, y que habían traído y habían encalatado esa plata en un sitio. Y que la amiga le había dicho que le daba un millón de pesos y que si iba y la ayudaba a sacarla. A Caterine no le convencía que su madre fuera tras ese dinero. Yo le dije que no, que ella, para que se ir por allá, o sea, que no se le había perdido, a buscar problemas. Cuando ella me llamó como a las 10 y 47 minutos de la mañana, yo le dije que hay guacán y que ocho cuartos, vayas para la casa. Sandra, con el fin de tranquilizar a su esposo Isidro, le aseguró que iba a tomar un bus para ir hasta casa. Sin embargo, no lo hizo. Sandra le pidió a su tío Salomón que la siguiera hasta esta vereda, donde tenía la cita, para encontrar la caleta. Y él, efectivamente, lo hizo. Entonces, yo dije, bueno, aquí no pasó nada, yo me voy porque necesito trabajar. Isidro, Salomón y Caterine continuaban trabajando hasta que se hizo de noche y su hija mayor empezó a preocuparse. Yo llamaba a mi mamá y mi mamá me contestaba y me decía, listo, yo estoy instalado, no sé, o sea, llego tarde o llego a tal hora, pero ese día no me contestaba. Yo lo único que pensé era que estaba en el hospital teniendo la bebé. Ya por la tarde cuando llamé, estaba la hija, que no, que la mamá no había llegado, que estaban preocupadas y lloraban y todo, y le dije, pero se me aserraron, ¿por qué? Eran como las diez y mi mamá, nada, que llegaban y ahí fue donde fui hasta el hospital y después fui a la policía porque en el hospital no estaba. Donde le atendió el subintendente Luis José Pérez. Siendo aproximadamente las diez de la noche, viene la hija de Sandra Yesenia y da a conocer que se encuentra desaparecida. En otro punto del socorro, esa misma noche, Luz Delia Herrera se encontraba en su tienda atendiendo a los clientes. Llegó un taxi a las seis y cuarenta de la noche, la tarde, pues, y se escuchaba al bebé llorar. Pues yo salí, fui, miré, la niña lloraba y ella que se veía desesperada con el bebé porque atacada lloraba. Entonces eso me convovió a mí para dejarla entrar a mi casa. ¿Qué le contó que había hecho? Que ella se fue a mejorarse a una finca. ¿A qué se refiere con mejorarse? A dar luz, que ella fue sola. Dije, ¿sola usted la tuvo? Le digo, sí, claro, que ella ha tenido ya partos así, sola. Esa noche, un policía se dio cuenta de que había una mujer que acababa de tener un bebé. Toda la policía del socorro estaba alertada por la desaparición de una señora embarazada y el patrullero asumió que quien se encontraba con la bebé en el restaurante de Luz Delia era Sandra. Y avisaron de inmediato a su hija, Caterine. Nos dijeron que habían encontrado a una mujer que había acabado de la luz en un hotel, en una residencia. Caterine, ansiosa por ver a su mamá, ingresó a una de las habitaciones. Pero la mujer que encontró allí no era su mamá, sino Esilda, la amiga de Sandra, que también estaba embarazada. Es Esilda la que estaba ahí. Y entonces en ese momento fue que yo le pregunté que ella sabía dónde está mi mamá. Y entonces ella me dijo que mi mamá iba a parecer bien, que no me preocupara. Y se veía tranquila y me avisó y me dijo que tranquila que estaba por ahí en cualquier lugar. Mientras Esilda María era trasladada al hospital Manuela Beltrán en el socorro, Caterine regresó a casa esperando a que Sandra apareciera. A la mañana siguiente... Sandra no aparece. Y más o menos Sandra me ha dado orientaciones, que dónde era donde supuestamente la huaca. ¿Qué hice yo? Llegar acá al socorro e irme inmediatamente para la Sijina. Y allá comenté el caso. Y después fue cuando llegó Salomón. Porque ella ya me había explicado en el sitio más o menos dónde era. Isidro y Salomón contaron a la policía que Sandra había ido a buscar una huaca. ¿Usted subió a este furgón con el tío, con el esposo de Sandra y hacia dónde se dirigían? Inicialmente nos dirigimos directamente al sitio que el señor Salomón nos manifestaba. Que había visto por última vez a Sandra Yesenia en la vereda San Lorenzo en busca de la caleta, en busca del dinero que ésta le había manifestado que tenía enterrada en el sector. Así que Isidro y Salomón bajaron a la vereda con los patrulleros. Entre ellos se encontraba Alfonso Vargas Osorio, el perito que ese día dirigió el rastreo para dar con Sandra. Nos damos cuenta que nos estábamos indiscutiblemente enfrentando a un lugar de los hechos que tenía un grado de dificultad. Ese grado de dificultad se veía notoriamente en la vegetación con la que contábamos. En medio de la maleza, los patrulleros y los familiares de Sandra. Encuentro el papel. Una remisión médica de especialista que en días anteriores esta señora había tenido en el hospital local del Socorro. Cuando comenzamos a dar vueltas, tomamos una jeringa. Una jeringa que contenía una sustancia química de un color amarillento. Después topamos el rastro de sangre. En la parte de una raíz había rastro de sangre, rastro de pelo, al lado y al lado de la raíz. Y al lado había una piedra grande. Junto a la jeringa había algo extraño en el terreno. Se ha abierto un espacio y no ha sido tapado de la manera correcta. Y eso indicaba indudablemente que algo había sucedido allí. El hueco que Sandra había acabado con tanto esfuerzo para encontrar la caleta, ahora estaba tapado. Cuando comience a excavar, a limpiar así por encima, cuando le estapó el hombre. Y le estapó acá el cabello. Yo lo único que me recuerdo, que al que llamé primero fue a mi hermano, el que trabaja ahí abajo en la hacienda de los anónimos. ¿Y qué le dijo? Y me mataron a la mujer, mi hijo. Venga, ayúdame. Mi papá me llamó y me dijo que había encontrado a mi mamá. Creo que la habían encontrado muerto. Con la esperanza de encontrar una huaca, Sandra Yesenia vino a este punto a acabar lo que sería su propia tumba. Supuestamente buscando aquella huaca millonaria, Sandra Yesenia Bernal encontró la muerte cuando tenía nueve meses, nueve meses de embarazo. Ahora las autoridades buscan pistas para tratar de establecer quién la mató y por qué. Y otra gran pregunta de todos era, ¿estará vivo su bebé? Ya regresamos con engaño embarazoso. Sandra Yesenia Bernal apareció muerta estando embarazada. Fue asesinada en el Socorro Santander. Había solo confusión. ¿Qué buscaba el asesino de Sandra, de esta humilde mujer? Las autoridades siguieron el rastro de su tragedia y llegaron a donde menos lo esperaban, a un hombre con el que Sandra ni siquiera se conocía. Así continúa esta historia de Lucía Benavente, engaño embarazoso. La necesidad y la inocencia de Sandra la llevaron a acabar su propia tumba y ser brutalmente golpeada hasta en diez ocasiones. Ella no parecía mi mamá, porque estaba muy mal. No, yo no pensaba, no es que era mi mamá. Estaba muy golpeada, tenía la cara toda de figuras. Carlos Antonio Murillo es el director regional de medicina legal en Santander. Esta mujer presentaba múltiples traumas, especialmente traumas contundentes en la cabeza. El elemento que se determina es un elemento contundente, un elemento contundente. Las lesiones eran múltiples tanto en el cráneo como en cara. La fuerza de los golpes y las huellas en el lugar del crimen indicaban que detrás de la muerte de Sandra, había un hombre. Hallamos un fragmento atilar, el cual nos permite inferir que en este lugar había estado una persona de sexo masculino, por el tamaño de la impresión. Un hombre había matado a Sandra, pero ¿por qué? Recordemos que en el lugar de los hechos se había encontrado una jeringa. ¿Cuál era el objetivo que ellos tenían con esa droga? El medicamento fue un piportil. Ellos pensaban que este medicamento tal vez era como para dormirla, o para que ella no se resistiera a lo que ellos le pensaban hacer. Drogarla para obtener de Sandra algo que ella protegía más que a su propia vida, la de su bebé. Ella la rajaron de acá. Tiene un trauma a nivel abdominal que compromete toda la pared abdominal hasta la cavidad uterina y que está relacionado con la condición que tenía la mujer de embarazo y lo relacionamos con la posible lesión utilizada para extraerle el bebé a esa señora. El hallazgo de Sandra supuso una nueva desaparición, la de su hija recién nacida. En ese momento, Carlos Rivero, el coordinador de urgencias del hospital Manuela Beltrán, advirtió a la policía que pasaba algo raro con la amiga de Sandra, Esildamaría. Recordemos que ella había ido a urgencias la noche anterior, tras haber dado a luz en una vereda. Sin embargo... El útero no está aumentado de tamaño. No hay sangrado reciente. El cuello del útero está largo. Es decir, que Esildamaría... No tuvo ningún parto. La patrulla era con la investigadora que se encontraba en el hospital. Le daban a conocer a Esildamaría que habíamos hallado el cuerpo de Sandra. La policía no tardó en atar cabos. Esildamaría que no había sido un hombre de la muerte de Sandra. Así que ella contó a la policía que un hombre le había entregado el bebé. Tomé la decisión de tomarla. Me decían, tome. Desapárezcase con esa bebé. Desapárezcase ya. Y si se deja pilladas y llegan a saber. Si usted no llega a mencionar, le vamos a dar. Por donde más le duele. Yo le dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero tener más esta bebé en los brazos. Yo no quiero saber de esto. Pero Esildamaría cometió el error de no informar a la policía. Por ello... De forma inmediata, los funcionarios de la asistencia realizan la captura de esta persona por el delito de secuestro. Y Esildamaría colabora con los policías. Le dicen a los funcionarios que efectivamente la bebé se la había entregado Juan Carlos Vega, alias Cindy, en el sector de San Victorino. ¿Cómo van con él? Esta ubicación se logra en el barrio El Diamante. Cuando llegamos al barrio, preguntamos a algunas personas que si habían visto a Juan Carlos, alias Cindy. Esta persona va con dirección al centro del municipio. Va saliendo del barrio y lo hallamos hacia el centro del municipio. ¿Va caminando? Va caminando, sí, normal, con su muleta. ¿Usted es el señor Juan Carlos Vega Ruiz? ¿En el momento en el que ustedes le dicen que está a captura, el que dice, cómo reacciona? Siempre manifestaba que él no tenía nada que ver en el homicidio de Sandra Deceña. Juan Carlos Vega, más conocido en el socorro como Cindy, es un joven de 26 años que solía robar a sus vecinos, como nos cuenta el director seccional de Fiscalías en Santander, Carlos Javier González. Juan Carlos es una persona que, revisado nuestro sistema de información, tiene antecedentes por hurto, hurto calificado, constreñimiento y varias conductas más. Era una persona bastante conflictiva, tenía algunas sentencias condenatorias también ya por el delito de hurto. Y él mismo reconoce. Estaba muy curtido en el socorro, si me entiendes, yo era un ladrón muy mal, que yo lo acepto, que robaba mucho allá en ese pueblo. Debido a un accidente, Cindy iba en muletas. Teniendo en cuenta que yo había estado presente en la inspección técnica de cadáver, me podía haber dado cuenta que los golpes que sufrió Sandra Deceña, era muy posible que la persona que realizó esto estuviera con manchas de sangre. Cindy estaba totalmente limpio. ¿O eso creía? Hallamos que en la parte de la muleta que él utilizaba para su transporte, hallamos unas manchas de sangre. Es así como días después, cuando obtenemos el resultado, esto nos confirma que la sangre allá en la muleta pertenecía a Sandra Yesenia. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo iba a reaccionar? Reaccioné, fue insultando al abogado porque la plena no tenía que aparecer eso ahí. Le pedí una explicación a él, ¿sí me entiendes? Él ya como que siente que no puede continuar su mentira de manifestar que él no había tenido nada que ver en los hechos. Y por intermedio de su abogado, manifiestan a la fiscalía que están en el deseo de hacer una aceptación de cargos mediante un preacuerdo. Cindy se allanó a cargos. Hay una aceptación de cargos bajo la modalidad de aceptar el delito de homicidio agravado, el delito de tráfico de menores y el delito de secuestro simple. Ahora está en la cártel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander, donde deberá estar 25 años. ¿Por qué estás aquí, Cindy? Por bobo, prácticamente. A plena. Porque, no sé, me dejé llevar de pronto de... En ese momento de que estaba de pronto, no sé, con ganas de fumar. Ese día tenía ansiedad de fumar, pero yo iba a ir a con la mentalidad de robarla, no de matar a nadie. Pero Cindy acabó con la vida de Sandra para cumplir con el acuerdo que tenía con Esilda. En medio que había alguien que me iba a dar un bebé, un bebé, que ya estaba para tener bebé y lo iba a regalar. Si Esilda estaba embarazada, ¿cómo explicar su obsesión con conseguir otro bebé? Las autoridades sospechaban de alias Cindy, pero ¿realmente él asesinó a Sandra? Algo no cuadraba para ellos. Lo que viene a continuación es absolutamente impredecible. Ya regresamos con la sorpresiva conclusión de este engaño embarazoso. Esilda María Díaz, amiga de Sandra Bernal, estaba profundamente enamorada de un joven llamado Leonardo Sánchez. Y como tantas veces ocurre, se equivocó al pensar que tener un hijo suyo lo aseguraría a su lado para siempre. De hecho, logró quedar embarazada, pero algo salió mal, muy mal en su plan de atrapar a ese hombre. Su deseo de convertirse en la madre del hijo de Leonardo llegó tan lejos como nadie, ni la mente más macabra, podría imaginar. Así termina esta historia de Lucía Benavente, engaño embarazoso. Todo empezó en el año 2014, cuando Esilda María conoció a Leonardo. Los primeros meses era bien, él era bien, él era muy amoroso. Me enamoró primero. Es una persona bien hasta donde yo la conocí, ¿no? Y le gustaba ayudar a la gente y todo. Muchas veces la gente no tenía de pronto para comer y ella les colaboraba. Esilda tenía ocho hijos, pero Leonardo no era padre y vivía con la ilusión de tener un hijo con Esilda. Cuando él veía a mis hijos, como que les llenaba esa rabia, porque como él me decía siempre, que no me puedes dar un hijo, que no me puedes dar un hijo. Pasaban los meses y la tensión aumentaba en la relación. Yo le respondía mal y muchas veces ella de pronto me empujaba. Hoy empezaron los maltratos de él, empezaron, él empezó a tratarme mal psicológica, verbal y físicamente. Esilda incluso comenzó a consumir drogas. Cada vez que yo me sentía mal, empezaba a consumir. Empecé a consumir perico. ¿Qué clase de pepa? Tantas que yo ni sé, yo nada me las tomaba. La relación de nosotros dos ya estaba mal porque teníamos muchos problemas. Yo le dije a ella que quería separarme de ella y que dejáramos las cosas así. Llegaron las navidades de 2015 y Esilda tenía una noticia muy importante para Leonardo. Ella me dijo que estaba embarazada, que no la podía dejar por eso. Entonces yo seguí la relación normal porque un niño es un niño, un hijo. Leonardo por fin iba a ser papá. Pasaron los meses y Esilda comenzó a asistir a los controles médicos donde se hizo amiga de Sandra Yesenia. Aunque su vientre crecía, la relación con Leonardo se deterioraba. Él me decía que si yo perdía al bebé, él me iba a matar. Y Esilda siguió refugiándose en las drogas cuando, a finales de agosto de 2016, cuando faltaba muy poco para que diera a luz. Tenía mucho dolor. Y empezó a botar mucha sangre. Mucha sangre, agua. Y me daba un dolor muy fuerte y... Y se me salió mi bebé. Ya estaba muerta. Esilda temió que Leonardo cumpliera con su amenaza y decidió enterrar el cuerpo de su hija sin vida en la vereda San Lorenzo. Y iban a decir que yo la maté. Y sí, yo decidí enterrarla y irme. La misma vereda en la que una semana después, el viernes 2 de septiembre de 2016, citaría a Sandra Yesenia para sacar una supuesta caleta. Sandra no sabía que su amiga Esilda vendría acompañada de Cindy. Al llegar... Pues, ella ya le tenía montada una película a la señora que era para por allá, es que para destapar una guaca. Y la señora ya nos estaba esperando allá. Y Sandra, a punto de dar a luz, cavaba y cavaba pensando en el millón de pesos prometido que le ayudarían a sacar adelante a la hija que todavía tenía en su vientre. Pero Sandra no sabía que Esilda esperaba de Cindy otro tipo de trabajo. Me largó una cuerda, que es que para que yo la ahorcara. El plan estaba claro. Quitarle el bebé a Sandra de su vientre. Ella me dijo que si estaba dispuesto a matar a la señora, que me iba a dar 5 millones. Esilda inyectó una droga a Sandra. Cuando ella cayó al suelo, la sometió a una cesárea improvisada. Pero el dolor la despertó. En ese momento, Cindy se balanceó hacia ella. ¡Cállese, cállese! Y le tapaba la boca. Y ella lo tiró, le movía la cara por un lado y gritaba. Y él ve que no podía. Tomó una piedra que estaba en el piso. Y empezó a golpearla. Hasta acabar con su vida. En cuestión de minutos, Esilda sacó a la bebé del vientre de su difunta madre. Y enterraron a Sandra en el hueco que con tanto esmero y cariño había acabado por su hija. El objetivo principal era apoderarse de la bebé. Pero pienso que se le fue de las manos realizar esta acción. Y cuando ella vio que los estaba descubriendo, atentar contra su vida de forma violenta y quitándole la bebé. Esilda María Díaz Rodríguez actuó en coautoría con Juan Carlos Vega de Asimio. Pero también es claro que ella actuó de manera premeditada. Igualmente ella reconoce haber comprado este medicamento que hizo de la víctima perder las capacidades físicas y mentales para defenderse. Esilda y Cindy llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía. ¿Cuál es la condena que reciben estas dos personas? Esilda ha sido condenada por un juez de la República a 35 años de prisión y actualmente se haya recluido en la cárcel Chimita de Bucaramanga. Y Juan Carlos fue condenado a 25 años por las mismas conductas en la cárcel de Palogordo de Bucaramanga. Cuando ustedes le preguntan a Esilda María por qué quería hacer eso, ¿y a qué responde? Manifestaba que ella había planeado todo realmente desde el inicio y que su fin era apoderarse de la bebé. Y tal vez como mantener su relación sentimental con Leonardo, ya que pues que ella al parecer había perdido el bebé que estaba esperando esta persona. Todo por mantener a un hombre que ya no la quería. ¿Por qué cree que a Esilda se le ocurrió hacer lo que hizo? De pronto porque pensaría que si ella no tenía el hijo yo la iba a dejar. Yo nunca llegué a pensar que ella llegara a poder hacer lo que hizo, porque ella se mira a una persona muy buena. Si hubiera logrado su objetivo, ¿hubiera sido capaz de criar a esta niña sin contarle la verdad? No sé. El remordimiento no me hubiese dejado. Esilda María intentó atrapar a su novio Leonardo con un bebé. Sin embargo, quien terminó atrapada fue ella, aquí en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Ahora, Esilda pagará 35 años de cárcel donde su mayor castigo es haber perdido a Leonardo. Sin embargo, no hay condena en el mundo que borre el crimen tan atroz que ambos cometieron contra Sandra. ¿Usted le ha pedido de alguna forma perdón a la familia de Sandra? No he podido porque, ¿cómo me hago comunicarnos? ¿Ahora lo puede hacer? Pues, de todos modos, pues, la plena, pues, sí, le quiero pedir perdón por si de pronto ellos creen que yo lo hice, ¿sí me entiendes? Le quiero pedir perdón también a toda mi familia que también la perdí por ellos, ¿sí? Y pues, la plena, pues, de verdad que me perdona. A lo bien. ¿Cómo fue capaz de hacerle eso a Sandra? Dios sabe que yo no fui. ¿Quién hizo eso? De igual manera, le pido mucho perdón a la familia de ella porque, consciente o inconscientemente, les causó un dolor porque si a mí no me hubiesen pasado todas estas cosas, Sandra no hubiese tenido ese destino. Pero Esildamaría fue quien condujo a Sandra directamente a su destino fatal y lo oído con mentiras y aprovechándose de su necesidad económica. Cuando ella hubiera recibido ayuda antes, ¿no?, por la situación que vivían, de parte de la familia de él, que le hubieran dado algo así, una ayuda, o parte de la familia de ella, pero más bien lo discriminaban. Los veían como, como eran desechables. El asesinato de Sandra Yesenia dejó huérfanas a seis niñas, las niñas de Pueblito Viejo, en el Socorro, que hoy lloran la muerte de su madre. Esa señora, pues, no sé por qué le haría eso si mi mamá no le había hecho nada mal. Mis hermanas, cuando la vi en ellas, se pusieron muy mal. Incluida la pequeña Sara Valentina, por quien su madre dio literalmente la vida. Esta niña, que se burló de la muerte nada más nacer, como si en el primer llanto que dio en vida, hubiera gritado, ¡Socorro! ¡Socorro! La experiencia que sabe lo bears a seis niñas niñas que nos lo llamaba aquí, ¡Socorro! ¡Socorro! Gracias.